¿Qué es la parte creativa? ¿Qué te permite poder acomodarte a los horarios laborales? Porque vi el plan de estudios, me gustaron las materias. Desde dibujo técnico, dibujo artístico, se ve historia del arte, historia del diseño. Salía el Montserrat como uno de los colegios más conocidos a nivel latinoamericano. Y que me aportaba ese prestigio que yo pretendo tener. La relación tan personal que tenés con los profesores. También podés iniciar a trabajar desde el primer año que estás cursando. Desde trabajar en conjunto con otros diseñadores, diseñadores industriales, arquitectos. Agencia de marketing y publicitaria. Que creo que voy a ser una buena profesional porque me van a preparar con las mejores herramientas.